Hoy vamos a preparar pasta con salsa de queso Lo primero que hacemos es poner a cocinar la pasta en agua caliente y le añadimos sal Para la salsa ponemos dos cucharadas de margarina a derretir Y le añadimos dos cucharadas de harina de trigo Dejamos cocinar la harina en la mantequilla por dos o tres minutos Pasado este tiempo vamos a agregarle dos tazas de leche Sin dejar de revolver Recuerda que por una cucharada de mantequilla es una de harina y una taza de leche Para darle sabor a la salsa vamos a agregarle dos hojas de laurel Media cabezona, ajo molido, cebolla en polvo, pimienta, sal y ralladura de nuez moscada Y revolvemos continuamente hasta que vemos que ha espesado Y procedemos a retirarle las hojas de laurel y la cebolla cabezona Ahora le ponemos media libra de queso doble crema O según la cantidad de salsa de queso que estés preparando Y revolvemos hasta que se funda el queso Y añadimos la pasta que ya estaba cocida y escurrida Lo mezclamos todo muy bien y le añadimos tocinita Lo ponemos en un recipiente apto para el horno Rallamos queso doble crema por encima y lo metemos en el horno precalentado Hasta que se derrita el queso Y miren esta deliciosa pasta Anímate a prepararla, queda deliciosa Y déjame en un comentario como te ha parecido esta receta No te olvides seguirnos